Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo otra vez aquí su amigo Manzano Manzanoso. Ya estamos otra vez aquí con el nuevo Penbox de la Catorcena. Nos llegó otro F-14 de Tomcat, de la USA Navi. Bueno, ya lo tengo listo para que lo podamos ver. Vamos a empezar a mostrarlo rápidamente. Tenemos un fondo nuevo de piso, un piso nuevo, blanco, para que se pueda apreciar mejor. Vamos a ver primero el avioncillo. Es igual que todos los demás Tomcat, nada más que obviamente cambian las insignias. Pero creo que trae un armamento nuevo, bueno, diferente al que hemos visto. Como lo pueden ver, igual trae el mismo diseño, la misma forma de las alas. Voy a hacer otro video después de esto donde voy a comparar todos los que han salido. Vamos a verlo primero del lado para que puedan verlo bien. Ok, vamos a mostrarlo de aquí. Las insignias aquí. Ah, miren, ese sí viene un poquito manchado de pintura acá para que vean. Pero eso la podemos limpiar o tratar de recomponer ahí. Ok, aquí viene lo que es la estrella de Estados Unidos. Ahí vienen lo que vienen siendo los pilotos. O como nosotros aquí en el canal le decimos los choferes. Ahí vienen los choferes. Ok, vienen aquí adentro. Y aquí, ¿qué? Intan Danger. Ok, ya vienen aquí. Aquí vienen los misiles. Y aquí viene la que es la calavera de atrás. Es diferente a la que vimos en el otro modelo de Holly Rogers. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver lo de atrás. Como se ve, se ve muy bien. Los detalles se ven así. Se ve ahí que tiene negro. Ok, vamos a ver lo de acá. Ahorita lo vemos por abajo. De aquí, miren, pues se pueden dar cuenta. Aquí se ve padre cómo viene pintado esta parte de azul con amarillo. Ok, aquí viene la calaverita. Ok, viene aquí. Aquí está, miren. Ya vienen como otro tipo de armas diferentes. Ok. Vamos a verlo. Ok, vamos a verlo. Vamos a verlo de frente ahora. Ahorita lo voy con cuidado porque ahorita ya se me andaba matando. Vamos a verlo así primero. Espérame, yo, Fred. Así vamos a agarrarlo así. Para que lo puedan apreciar bien sin problemas. Se ve muy, muy bonito, la verdad. Se ve muy bien. Ahora vamos a verlo con la parte de abajo. Trae armamento diferente esta cosa. Primero que nada, el otro traía más misiles. Este trae uno que es este. Si no me equivoco, no sé si saben que no sé mucho de aviones. Este es para lanzarlo hacia el agua. Hacia los barcos o submarinos. No estoy muy seguro. No sé si alguien sabe. Dígame por el otro. Al rato habló de la revista, pero si alguien sabe, dígame. Estos son dos verdes de color verde. Este es diferente. Son estos dos pequeños. De aquí, como me dijeron que este, debería traer otro acá. Pero como trae este, obviamente, pues ya. Ya es diferente. Vamos a abrirle las alas, que es lo que todo el mundo espera de este avión. Que eso es aquí la puta maravilla. Vamos a abrirlo. Con cuidado aquí lo vamos a colocar. Eso. Ahí está ya. Listo. Ahí está sin ningún problema. ¿Ya lo vieron cómo viene? Se ve increíble. Se ve muy bien, la verdad, este avión. Ya tenemos varios. Ya tenemos, creo que son tres. Llevamos ya tres Tomcat. Y viene otro. Después de este viene el A100, Thunderbolt. Por los que no lo alcanzaron en verde. Y luego viene, aquí está. Otro Tomcat, que es todo negro. Está bien. Vamos por la revista a checarla. Ya tenemos aquí la revista. Vamos a ver qué tanto trae. De este lado, pues trae lo que es el Grumman F14. Aquí vienen mis imágenes. Aquí vienen, ya saben, el texto. Para que ustedes con calmita lo puedan leer en su casita cuando lo tengan. Aquí viene con el del Félix el gato que viene acá atrás. Que es como el modelo anterior que salió con las alas rojas. Bueno, por la parte de atrás roja, perdón. Aquí vamos a ver las imágenes. Aquí lo vienen todo bien cargadísimo de armamento. Aquí con las alas abiertas. Y aquí viene aterrizando en un barco americano. Ese se ve muy padre. Este se ve bien padre, este modelo, con esos colores. Estaría padre que sacaran también este modelo así, con esta así. Se ve súper bien. Aquí lo ven con las alas abiertas. Me comentaron una vez en un video que este se supone que empieza volando con las alas abiertas. Pero conforme va agarrando más velocidad se van haciendo hacia atrás. Es cuando alcanza el grado máximo. Es lo que me comentaron, no me consta. Vamos a verlo. Mira, aquí viene la vista LED. Acá arriba vienen dos. Uno que está despegando y uno que está en el barco. Y este aquí en rojo, en la noche, con la luz. Este se ve muy padre, las escenas de aquí. Este también se ve muy, muy bien. Aquí viene la vista para blueprint, para modeladores 3D. Front, top y right. Aquí vienen imágenes del avión, sin problemas. Acá, miren, aquí viene este modelo también con Tomcat en rojo. Se ve muy padre. Aquí viene, vamos a checarlo de este lado. A ver qué otra baja trae. Creo que es la última o viene otra pegada. Ven otra. Aquí viene. Aquí viene un artículo del AGM-88 Harm. Ok. Aquí viene lo que es el misil. Aquí viene información. Los radares y todo lo que viene en general. Se ve muy bien. Pues bueno amigos, nos vemos en el próximo video. Después de este voy a subir el tanque que salió de la semana. El ganador fue la Flak Panzer Batería Antiaérea Americana. Para que estén atentos. Recuerden suscribirse a mi canal. Estoy en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y Tumble. Como Manzano Manzaloso. Denle like y después de este video estén atentos porque viene el otro.